En este día especial valoramos las manos, las mentes y la labor de nuestro pueblo y me orgullo en clamar a viva voz. Es el momento donde se presenta un gran maré de nosotros que entonces aprovecharon la oportunidad y es el momento de, junto con una nueva capacitación, poder lograr el aumento real del salario de los trabajadores, que es un objetivo que podría decir. Nuestro gobierno se ha enfocado en enfrentar la pandemia y conducir la economía en el marco de una situación en la que reconocemos que los trabajadores del país han sido negativamente impactados. El gobierno ha procurado ampliar programas de ayuda y aumentar los montos de estas a través de Actívate y la DOB, apoyo ofrecido también a través del ambiente social a los dominicanos y dominicanas que más han necesitado asistencia del Estado. Y lo vamos a seguir haciendo. Hemos dicho que nunca dejaremos a nadie atrás. Lo he dicho siempre y será un compromiso y denunciable que siempre cumplimos. A fin de que el salario nominal pueda acercarse más al salario de alto. Por ello, nos empeñaremos en disponer acciones de remisión de los salarios, así también provincial iniciativas para estimular al sector privado a que, pasada la etapa de las vacunaciones, una vez superado el efecto de la pandemia, pueda revisar los ingresos y efectuar un verdadero reajuste salarial a sus trabajadores que mitigue las consecuencias conducidas en esta provocada pandemia. Vivan los trabajadores del movimiento sindical, que vive el trabajo digno y justo y feliz día de los trabajadores. Se siente sumamente complacido de que las centrales sindicales nos hayan escogido para ser sede de esta reunión y que el señor presidente de la República haya interrumpido una agenda importante que estaba desarrollando con empresarios del turismo internacional desde Punta Cana para estar presente hoy con los trabajadores. Eso merece otro aplauso, porque ese es un presidente que quiere conectarse con su negocio. Y que el presidente Luis Abinader fue el único candidato que a instancia de su partidario en el movimiento sindical visitó el local de las centrales sindicales de la España y fue allí a ponernos en su plan de trabajo. Esto evidencia entonces una actitud diferente, una actitud de compromiso, que en un momento como esto, como lo dijo el profesor Rafael Santo, el movimiento sindical tiene la obligación, tiene que tener la inteligencia de aprovechar.